Hola queridos roomies, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de AFMobile. Hoy les voy a mostrar cómo matar al bendito Duetikurus boss, el jefe Duetikurus, del video anterior, cómo pasé la mazmorra, ¿vale? Entonces, realmente lo más difícil a veces de los calabozos es pasarlo primero. Ya los jefes son algo más fáciles. Yo sé que no todos, ¿verdad? Porque hay algunos que son dificultades totales, Entonces, cuesta, como ahorita, por ejemplo, el que está en moda ahorita es el Argetustus, del cual hablamos en un video desde hace ya varios meses. Igual dejo aquí el video para que lo puedan ver ustedes y puedan ver que realmente ese video que mostré hablaba yo de muchas cosas que iban a salir y que muchas de ustedes me dijeron, ¡Ah, están locos! ¡Es mentira! Y bueno, próximamente ya se viene el segundo aniversario de ARCOBITE y esperemos que, pues, vengan todas, muchas cosas nuevas y que ojalá y se haga realidad esa profecía de ese video que estuve mostrando, de todas las cosas nuevas que podrían venir. Yo me imagino que no van a salir todas porque no pueden sacar todo de un guamazo, ¿verdad? aquí ARCOBITE, pero espero que lo puedan sacar unas muy cosas interesantes, ¿verdad? Realmente para el disfrute de todos nosotros y algunos ya se aburrieron de estar criando, de estar jugando ARCOBITE, de estar raideando, de estar defendiendo, entonces, pues, siempre ARCOBITE trata de estar jugando, ¿no? Entonces, en este caso, pues, miren, el jefe es muy, muy, de alguna manera fácil matarlo, sobre todo si vas con un arma de rango, ¿no? O sea, que le puedas llegar de lejos. Aquí, aunque trataba yo de esquivarlos, no podía esquivarlos tan fácilmente. De alguna manera te lo pone un poco medio difícil, ¿no? Para que, pues, no sea tan sencillo matarlo. En este caso tiene, estoy en el servidor medio, medio. Sí, estoy en el servidor solitario, pues, en la mitad media. Y el bendito Duity Crew, pues, tiene 68.000 de vida, así que... ¡Oh, Dios! Sí, sí tiene 68.000 de vida. Entonces, más o menos como lo de un giganoto. La diferencia es que este no tiene la mordida del giganoto, ¿verdad? Entonces, yo me imagino que va a ser mucho más sencillo poderlo matar. Como lo estoy mostrando, ¿verdad? Miren, es muy bonito. Muy bonito los voces que sacan en ArcMobile. Algo totalmente diferente a lo que han mostrado en PC. Y eso me ha gustado porque, pues, de alguna manera se han esforzado en estar mostrando contenido nuevo. En ArcMobile, que necesidad de estar repitiendo tanto lo que han hecho en PC, ¿verdad? Y eso me parece muy bien. Sobre todo, muy buenos aciertos. Como, por ejemplo, el voce de M. Notch. Que es este... Es un corte de juego. Mucho. Actualmente, pues, el arco de M. Notch. Lo que estamos haciendo en ArcMobile también. Y cosas así que han estado sacando, ¿verdad? Entonces, yo lo que estuve tratando de matarlo. Aunque me es muy difícil porque tengo muy mala puntería, ¿verdad? Lo estaba tratando de matar con el arco. Y para acabarla no llevé muchos, muchos, este... Muchas flechas. Entonces, era así como que, ok. ¿Y ahora qué voy a hacer cuando se me terminen las flechas? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues, bueno. Me las tuve que arreglar. Recuerden, este... Tener siempre sus sopas, ¿vale? Las sopas. Para que, pues, puedan, este... Puedan estar aguantando los empates. Más defensa, más ataque, más vigor. Y muchas más cosas que dan la... En este caso, fíjense lo que pasó. Yo no lo intenté buggear. Solito se buggeó. Solito se buggeó. Pero fíjense la dificultad que le ponen, que el ponen un poco de agua, de manera que puedes correr un poco más lento, ahí, este, en todo el piso. Pero no sé qué pasó realmente, que, pues, se buggeó el pobre boss. Se quedó ahí atorado. Y ya no podía salir de ahí. Y eso me hizo, de alguna manera, poderlo matar mucho más fácil y de una manera mucho más efectiva. Y no poder estar corriendo cada rato, ¿verdad? Porque estaba fallando muchas, 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 muchas flechas. Entonces, eso me ayudó a de que por fin yo pudiera bajarle realmente más de la mitad de sangre. Y algo, algo que, que pasa aquí, ahorita lo van a ver, es de que me enfrento a él, todo así de, de, cara a cara, con la cara destapada, así dándole. ¡Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos! Es el que estaba tratando de hacer, porque realmente, pues, me quedé sin, este, sin flechas, ¿vale? Y ya se me estaba acabando el tiempo también, nada más tenía 10 minutos para poderlo matar. Y si no lo mataba en esos 10 minutos, pues, iba a acabar todo. Ahí muestro lo que pude conseguir, que era una ballesta, una montura, unas botitas tech, lo único que pude conseguir. Y ahí un blueprint, un engrama de, de rockets. Se me olvidó llevar rockets, pude haber llevado rockets para tratar de matarlo también. Pero, pues, se me olvidó totalmente, era llevar unos 50 rockets para bajarle la, la mayoría de, de vida. Pero, pues, no pude, así que me tuve que enfrentar. Dije, pues, ahí, lo que Dios diga. Este, para poderla matar. Y realmente, miren, cuánto le, cuánto le bajo por cada golpe, ¿no? Entonces, le bajo más o menos como 500 o 1000 de, de, de vida. Y así es como lo estuve atacando, miren. Si se dan cuenta, en el, en el, en el, tenía 47 de, de infusión en médica. Y ya tengo 28. Y, pues, ya me había, este, quebrado una, una armadura, ¿no? Es recomendable llevar a las, las, las mazmorras, dos o tres sets de, 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 de ropa digital. Con el fin de que, pues, la rompe una, pues, con la otra. Y no sea tan sencillo, eh, que el, no sé, el boss o cualquier otro dinero te pueda matar, ¿no? Miren, ya, ya me estaba matando. Pero, afortunadamente, lo pude matar. Aquí hay, ya. Así como acaba la caja. Ya acabó. Y bueno, pues, en la vez que ya, ya lo matas. Lo, 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 lo siguiente que pasa es que te da un minuto. Para que ya te saque de, de, de calabozo, ¿no? En este caso es la arena de, de, matas al boss. Y yo mientras me fui a mostrar tantito, fui a ver como, como está todo. Y mostrarlo a ustedes también que me ve ARC Mobile. Con todo el esfuerzo que ha estado haciendo la, la empresa, ¿verdad? De ARC Mobile. Para que esto se vea muy bonito. Y para, para entretenimiento de todos nosotros. ¿Vale? Entonces, eso es lo que estoy mostrando. Si se dan cuenta, ahí es, ahí se ve el, el, el marcador. Ahí se ve el marcador de este, de, de, de que ya te van a sacar de, de la arena. Porque ya lograste la meta, ¿no? Y era matar este, al, al boss del, de ese calabozo. Recuerden que esto lo estoy haciendo en el servidor solitario. Es en dificultad medio, ¿vale? Y ahorita ya, una vez que me saca, me dice en qué cama quiero aparecer. Recuerden que tengo también un video, igual lo dejo acá. Sobre todas las cuevas acuáticas que existen en ARC Mobile. Por eso ven todas las camas que están en el mar. Bueno, son por todas las cuevas acuáticas que yo en este momento mostré en el video. Y espero les, les, les guste y les pueda, y les pueda ayudar, ¿no? En cuestión de, de cuando vayan a un, a un servidor oficial. Pues puedan aprender a hacer mis vidas. Y bueno, una vez que, que ya estamos ahí, ahí dentro. Bueno, afuera del, del calabozo. Vamos a ver cuáles son nuestros premios que podemos recoger de todos los cofres. Y es lo que nos dieron, miren. Uf, aquí está. Bueno, tenía eso, tenía las trampas. Y me dieron 20 de... De... Ah, ¿cómo se llama esto para el tech? No me acuerdo. Pero miren, saqué todos esos implantes para poderlos revivir. Y eso fueron uno de los implantes que estuve mostrando. En... En estos videos anteriores, ¿verdad? De, de cómo domar el lobo Eri. Cómo pasar la mazmorra, pues, todo eso. Me dieron ese elemento tech, ¿verdad? Se me estaba olvidando cómo se llama. Elemento tech. Ahí está 20 por pasar esa mazmorra en dificultad media, ¿vale? Aparte me dieron 10 perlas negras. Y algunos en... Lo que quiero mostrar son los entramas que me dieron. ¿Vale? Eso es lo que quisiera mostrar. Y los entramas que sirven. Y de qué calidad te la dieron. Todo eso todavía los tengo. Todo eso es implante. Y espero en algún momento poder revivirlos. Tengo un todo. Tengo un refrigerante. Miren, ahí está. Ahí están mostrando lo que me dieron. Ese también. Ese también. Ahí están las botitas tech. Y yo creo después lo voy a poder mostrar esas botitas techs. Ya para que poco a poco vayamos haciendo este, no sé, técnicamente. Y ahí está. Eso es todo lo que nos dieron. Realmente fue muy poquito para mi gusto. Aunque no pude pasar la lava. Me dio... Me dio mello. Me dio mello poder tratar de pasar este, la lava. Pero igual en algún momento lo voy a poder hacer. Miren, hasta me dieron una engrafa para... De ballesta. Que eso cuesta dinero. Entonces, pues, todo eso lo puedes hacer. ¿Vale? Entonces, espero les haya gustado el video. ¿Vale? Para no hacerlo más largo. Si te gustó, regálame un rico like. Y si no te has suscrito, pues, ¡SUSCRIBETE! Y realmente nos vamos a ver en el próximo video. Para que podamos seguir viendo videos de Arcovail. Déjenme aquí en los comentarios qué te pareció el video. Si tienes alguna duda. Sí, qué te gustó, qué no te gustó. Qué te gustaría ver más. Ojalá y lo pueden escribir. Para que yo de alguna manera yo pueda seguir subiendo estos videos. Y pues realmente ya casi vamos en el camino a los mil. O ya rebasamos los mil. Este es un video que está pregrabado. Así que esperemos vernos también en el canal de Facebook Gaming. Recuerden, me parece igual que por Rehausen. Y ahí vamos a estar subiendo los videos en vivo. Para poder convivir con ustedes. ¿Vale? Así que nos vemos, queridos rumis. Chao.